Un servicio fundamental no solamente para mejorar la calidad de vida del vecino pueblo verano, sino que genera una expectativa a todo aquello también empresario que quiere invertir, teniendo en cuenta que nosotros una localidad turística para los complejos, para la industria misma. Así que después de muchos años de gestiones, ya se había concretado la primera etapa, ya está el gas en Pueblo Verano, ya hay vecinos que tienen gas en su domicilio, y culminando esta segunda etapa dentro de un proyecto original, donde estamos ejecutando, junto con la provincia, esta segunda etapa de 5.000 y pico de metros aproximadamente. ¿Qué características tiene esta segunda etapa? Esta segunda etapa, pues, te decía que es dentro del marco de un proyecto integral de 23 kilómetros más o menos. Esta es la etapa final de 5.500 metros, donde, bueno, está distribuido en diferentes puntos de Pueblo Verano, y va a ser una obra de 60 días corrido, que empezó este lunes. Así que si Dios quiere para la primavera, va a haber muchos vecinos que van a tener gas natural en sus casas. Bien. ¿A cuántos vecinos aproximadamente beneficiaría? ¿Cuántos estarían en las condiciones de conectarse a la red de gas en los próximos meses? O sea, no te podría decir de forma certera, porque, bueno, eso depende del acondicionamiento y además de cada familia que se instale al servicio. Esto, a medida que va a la red, los vecinos tienen que ir a Gasnea a pedir el contador, como un contador de gas, pero calculamos que 2.000 vecinos en esta etapa se verían beneficiados con el gas natural.